Montaron el robo de su propio auto para sacarle la vuelta a la compañía de seguros. Esta nueva modalidad de robo de vehículos mantiene en alerta a los agentes de la DIPROVE. Según la policía, en los últimos días se ha presentado casos de sujetos inescrupulosos que contratan a delincuentes para aparentar que han sido víctimas del asalto de sus vehículos. Este carro estaba asegurado por 23 mil dólares. Entonces, ha hecho una autodenuncia, una denuncia falsa, como se dice. Han sacado las autopartes más caras de este vehículo. El dueño de este vehículo ha cobrado el seguro. La policía capturó a Mario López Berrú, Cristiano Castillo Berrú y César Arturo Minchola García con las autopartes del supuesto vehículo robado en un taller clandestino en Ate. En la última semana, la DIPROVE desarticuló siete bandas delincuenciales dedicadas al robo de vehículos. La mayoría de casos bajo la modalidad de extorsión. Llaman a la persona y le indican que tienen su vehículo, ¿no? Y que si quieren recuperar su vehículo le dan ciertas características de su carro y le dicen si quieren recuperar el vehículo le piden cierta cantidad de dinero. Entre los detenidos, encontramos a un sujeto que fue capturado por cuarta vez por el mismo delito. Tú has caído, si no me equivoco, caíste en el 2011, ¿correcto? Has caído tú en el 2015, 2011, 2015 y has caído también en el 2016. Y con esta sería la cuarta vez. Los 12 detenidos fueron llevados a la dirección de vehículos robados para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público.